¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡En serio no te viven! ¡Mira! ¡¿Qué? ¿Miwako? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Usa! ¡Mamu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamu! ¿Qué es eso? ¡Mamu! 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 ¿Dónde estáis? ¡Mamu! 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 ¡Cantar! ¡Mamu! ¡Mamu! ¡Sogamos! ¿No? ¡Segu! Esta chica, por cierto, es la única que realmente no conozco nada, más allá de su obsesión con Gouto. Es con diferencia de la más rara y es la que menos entiendo. ¿Dónde está? ¡Estoy! ¡No, no, más lejos! ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿A qué pasa? ¿A... ¿A qué pasa...? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No.